Bueno, bienvenidos a todos a la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN. Hoy con nosotros tenemos a Juanjo. Juanjo, por supuesto, también tenemos a Alonso Acosta, quien es el coordinador del Frente Intercontinental del FMLN. Y, por favor, Juanjo, preséntanos. Bueno, dinos quién eres y que la audiencia y la gente que siempre se conecta y sigue y quiere estar informada, sepa quién es Juanjo. Muchas gracias, un honor estar acá con ustedes. Mi nombre es Juanjo C. Ángel. Soy integrante de la Comisión Política del FMLN, es decir, parte de la Dirección Nacional. Bueno, ya de mis 34 años tengo ya una militancia que ronda los 18 años de militancia, o sea, que desde muy joven, integrando al faraundo Martín. Y con mucho entusiasmo, mucha energía, después de nuestra convención, que nos ha mandatado unas orientaciones claras para enfrentar el nuevo periodo en el que vivimos y que, sin dudar a dudas, es un periodo negativo para nuestro pueblo salvadoreño y que demanda un FMLN activo y consecuente con su proyecto histórico. Bueno, gracias, Juanjo. La verdad que la juventud ahora ha retomado ya muchas áreas de la lucha política en El Salvador, pero también tenemos con nosotros a Alonso Acosta, quien también nos va a dar el saludo. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Félix. Gracias por tomarte el tiempo de hacernos esta entrevista. Quiero aprovechar la apertura de este programa para enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, así como también a todos los que se conectan a darle seguimiento a nuestras transmisiones y agradecer, bueno, la cooperación con la solidaridad internacional. En fin, estamos muy agradecidos con este esfuerzo porque nos permite seguir dando nuestro apoyo a nuestro pueblo en lucha. Gracias, Alonso. Bueno, empecemos por la idea que traíamos de hablar sobre la institucionalización del Frente Intercontinental dentro del FMLN y en qué se va a diferenciar de cómo era antes de ser institucionalizado. Alonso. Bueno, sí, gracias, Félix. Primeramente decir que el Frente Intercontinental del FMLN surge como un instrumento más de lucha del FMLN porque surge con la necesidad de que tengamos un instrumento de interacción entre la militancia del FMLN en el exterior y la militancia del FMLN en El Salvador. Y es a partir de las resoluciones de la convención que se presenta ya la posibilidad formal. Bueno, ya nosotros lo habíamos querido hacer desde antes, pero por diferentes razones no se había hecho. Pero ya a partir de la convención, que las resoluciones de la convención sí exigen de que articulemos todo el esfuerzo, de que mancomunemos todo el esfuerzo que tiene que ver con el trabajo político del partido y la solidaridad internacional, la militancia, tanto en el exterior como en El Salvador. Así que esas son las razones que están detrás de esta mancomunidad. Y ahí sí quisiera pedirle quizás al compañero Juanjo que nos dé un poquito más de detalle quizás de lo que significan las resoluciones de la convención. Gracias, Juanjo. Juan José, adelante. Gracias, Felipe. Primero que todo, la identidad femilenista es algo que se lleva muy, pero muy en el interior, porque uno es militante de una causa revolucionaria y transformación profunda. Entonces nuestros compas y compañeros, compañeras, que por diversas razones les toca irse al extranjero por diversas razones, siguen manteniendo esa identidad y siguen accionando en pro del beneficio del pueblo salvadoreño. Y así lo han venido haciendo durante décadas todos nuestros compañeros que están alrededor del mundo. Entonces, este trabajo que ya traían los compas de la intercontinental es una muestra de ello. En la convención, convención nacional, se tomó a bien unificar todos estos esfuerzos para poder alcanzar un mayor grado de cualificación, dar un salto de calidad. Esa es la intención, de articular todos nuestros esfuerzos, que son muy buenos esfuerzos, pero que la dispersión, digamos que limita los resultados que podemos tener. El máximo, cuando tenemos un régimen, una de sus principales armas es el aparataje de propaganda, el millonario aparataje de propaganda. Entonces, es por eso que en nuestra cuarentena convención, convención número 40, una de las cuestiones que se aprobaba en el documento de un nuevo compromiso, en su numeral primero que se titulaba Un nuevo compromiso del partido para recuperar la confianza, la credibilidad y el cariño del pueblo salvadoreño, en ese numeral hay literales y en el literal E se especifica el accionar comunicativo, que dice así, hay que impulsar una plataforma de comunicación moderna e innovadora a todo nivel. Para el periodo, que integre, unifique los esfuerzos comunicativos del partido en una sola dirección, ¿verdad? Acá nos está mandatando a que todos los esfuerzos comunicacionales que se identifican con el FMLN, unificarnos. Producto de eso, porque ya entablamos una comunicación, si bien es cierto, antes ya teníamos una comunicación con los compañeros, pero ya formalizamos una comunicación con los compas de la coordinación de la intercontinental, ¿verdad? Para iniciar ya el proceso de institucionalización, tal como mandaba la convención, y es lo que posteriormente validó en la comisión política, que el Frente Intercontinental, una ventana del FMLN para el mundo, fuese precisamente eso, ¿verdad? Esa articulación de la presencia comunicativa que el partido está haciendo y cómo eso se articula con la presencia comunicativa que los compañeros hacen en el exterior. Entonces ya hemos venido en unas jornadas de trabajo permanente con los compañeros, nos ha acompañado también nuestro secretario general, el compañero Óscar Ortiz, ¿verdad? aportando, compartiendo ideas, producto de esta gran reforma comunicativa que el partido está realizando. Entonces, partiendo de esta base de la convención, más otra, también orientaciones particulares que salieron de los principales lineamientos, hay uno en los principales lineamientos para el periodo 2019-2024, que anteriormente había sido también aprobado, eso fue en el 2019, que ya rescataba eso, que el FMLN en este periodo pueda énfasis especial en la recuperación y el fortalecimiento de nuestro trabajo con la comunidad salvadoreña en el exterior, tanto en el campo político partidario, como en el campo de la organización social, especialmente en la defensa y la protección de los derechos de los migrantes en distintos países. Es decir, ya hay una serie de documentos institucionales, oficiales, que nos están diciendo, estrechemos, vinculemos más nuestro trabajo partidario con nuestros compañeros en el exterior, y en el tema comunicativo, unifiquemos, articulemos todos los esfuerzos comunicativos para ser más efectivos en compartir nuestro mensaje. Los salvadoreños en el mundo hemos dado, aportado mucho al salvador de diferentes maneras, y específicamente, quizás, más en el aspecto económico. Ahora, retomando la idea del trabajo, de retomar la idea del trabajo con los salvadoreños por parte del FMLN. Alonso, ¿cómo se incorpora la militancia del FMLN al trabajo del Frente Intercontinental del FMLN? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, mira, Félix, nosotros, desde que surgimos, tenemos un documento rector, que es, no tenemos estatutos porque nosotros respetamos los estatutos y la Carta de Valores y Principios y Objetivos del Partido. Entonces, por eso no hemos creado nosotros estatutos propios, pero sí tenemos un documento rector que es el que nos da a nosotros la guía de cómo incorporar a la militancia. Entonces, la misión, digamos, la misión fundamental del Frente Intercontinental se podría decir de que es aglutinar a toda la militancia del exterior para que dé un mejor apoyo, no solamente económico, que sí es importante, pero eso también ha sido hasta cierto punto un defecto, que la militancia en el exterior se ha sentido como utilizada, que solamente cuando hay campaña, cuando hay necesidad del apoyo económico, se le busca. Entonces, y a raíz de todo eso, que era una demanda de la militancia en el exterior, que nosotros hicimos la propuesta de crear un instrumento en el que podamos articular todos los esfuerzos y no solamente la parte económica, sino que la parte, ni siquiera solo la parte comunicacional, sino que también una parte importante de interactuar con el partido, con su militancia y con sus bases, aprovechando también todo el potencial que tiene la militancia en el exterior, porque muchos ya tienen muchos años de vivir fuera del país, han adquirido otras experiencias, otras competencias, y tienen un interés genuino en seguir aportando a nuestro país, porque como nosotros decimos, nosotros salimos de la frontera de nuestra patria, pero nuestra patria nunca salió de nosotros, porque nosotros tenemos ahí nuestras raíces, tenemos ahí nuestros mejores recuerdos, tenemos ahí nuestro ombligo enterrado y tenemos diferentes trayectorias, pero nosotros lo hemos dicho desde el principio, que nosotros le apostamos a la unidad del partido, a la unidad de la militancia, la unidad en el pensamiento y la acción, y es por eso que hemos definido una ruta clara, cuáles son los objetivos, y porque lo hemos dicho también claro, que no importa donde tengamos el ombligo, lo importante es donde tenemos la cabeza y el corazón, eso quiere decir que es importante que tengamos claridad de las ideas y que tengamos la pasión con estas luchas que son las luchas de nuestro pueblo, a nosotros nos duele nuestro pueblo, nos siguen doliendo nuestras raíces, entonces no podemos darle la espalda, como decía Marx en un en un escrito, tendríamos que hacer demasiado animales para darle la espalda al sufrimiento de nuestro pueblo, entonces no podemos nosotros hacerlo, entonces por eso de que nosotros saludamos y estamos muy agradecidos realmente con la dirección del partido que nos ha permitido esta apertura de poder ser parte integrante de todo el esfuerzo de lucha del pueblo, ahora ya no podemos decir que somos un satélite que ha sido por razones ajenas, se podría decir, un poco satélite del partido que hemos estado dando nuestra batalla un poco separada, el partido está dando sus luchas allá en El Salvador con sus mejores esfuerzos y nosotros también dando la batalla fuera del país también con nuestro mejor esfuerzo, ahora lo que viene es que nos vamos vamos a fortalecernos, vamos a mancomunarnos, vamos a potenciarnos, pero eso sí, nosotros sí queremos apostarle de verdad a la unidad porque como decía Pablo Freire, el sectarismo es castrante porque es fanático, nosotros sí queremos la unidad incluso en la diversidad de la experiencia y el pensamiento, no un pensamiento ideológico, sino que un pensamiento de conceptos en el sentido de cómo buscarle soluciones a las diferentes problemáticas, o sea, el mundo es tan diverso que cada cabeza es un mundo como se dice, entonces lo importante es que tengamos una idea clara de lo que queremos y de ahí cómo lo vamos a hacer, lo podemos discutir, ahí es donde está la diversidad, no en lo que queremos alcanzar, sino que cómo lo queremos alcanzar, entonces eso es importante, entonces por eso nosotros hemos dicho que para ser parte del Frente Intercontinental hay que ser primeramente recomendado por alguien que ya esté dentro del Frente Intercontinental del FMLN, porque digamos no podemos nosotros darnos el lujo de que entre cualquiera haga un trabajo de implosión y después nos eche al traste algo que está costando muchísimo, porque los seres humanos somos complejos, Félix, nosotros los seres humanos tenemos diferentes necesidades, diferentes experiencias, diferentes conocimientos y diferentes conductas y por lo tanto donde hay más de una persona siempre hay fricción y entre más grandes son las organizaciones más grandes son las fricciones, entonces por eso es importante que nosotros lo vayamos haciendo de manera cuidadosa, de manera bien organizada, bien estructurada, con responsabilidades delimitadas, bien especificadas, para que cada quien encuentre su mejor forma de dar su aporte sin que se sienta atropellado por nadie, sin que se sienta que se le coarta una posibilidad, entonces lo importante es que aquí nosotros nos apegamos, como lo decimos, a los estatutos del partido, a la carta de valores y principios y objetivos del partido y donde sí hacemos el énfasis es de que aparte de ser recomendado ser efemelenista de corazón y tener calidad humana, porque en la calidad humana está implícita la integridad, una persona que tiene calidad humana tiene calidez, es fraterna, es responsable, es honesta, es transparente, entonces es responsable, entonces, y por lo tanto no hay cabida para la putrefacción, nosotros aspiramos, como decía el comandante Ernesto Che Guevara, a alcanzar ese escalón más alto de la especie humana que es el revolucionario, y que es el revolucionario, lo decía muy bien el comandante Fidel Castro Ruz, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, ese es el sentido de la revolución, nosotros no podemos seguir aceptando conductas erráticas, no podemos seguir aceptando una sociedad en decadencia, una sociedad en descomposición, cuando tenemos valores humanos que son conquistas de la humanidad, porque esto no podemos nosotros adjudicarnos el mérito de que es el FMLN que ha acumulado un cúmulo de, valga la redundancia, de valores y principios, porque son los valores y principios de un ser humano que se respeta, un ser humano elevado, que sale del oscurantismo, sale de la barbarie, porque nosotros venimos luchando contra eso, contra la barbarie que está dentro del ser humano. Decía Maquiavelo que los griegos habían encontrado la forma perfecta de describir al ser humano en el centauro, que nosotros llevamos más de la mitad del animal dentro, y que es el cuerpo del ser humano, la cabeza, lo que es la razón. O sea, y el animal es la emoción. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por las pasiones, por la mezquindad, por las vísceras, porque está comprobado que nosotros como seres humanos, el 90% de las decisiones que tomamos las tomamos de manera emocional. Y eso lo han aprendido muy bien los manipuladores de los sistemas opresores, que nos atizan las diferencias basadas en las emociones, basadas en la mezquindad, basadas en las vísceras. Entonces, por lo tanto, nosotros sí tenemos que hacerle una apuesta seria a conquistar el espacio del raciocinio y ponerle razón a nuestras emociones. Porque también hay un, los hindúes o los orientales tienen una forma también de describir la relación de la emoción y la razón, que es como el jinete del elefante. El jinete tiene que ser muy hábil, tiene que ser muy diestro para manejar a un elefante que es un monstruo de, es una máquina de carne, porque si ese animal se encabrita, el jinete vuela por los aires. Entonces, tiene que saberlo controlar. Entonces, eso somos nosotros, una carga de emociones, el 90% somos emociones y el 10% somos razón. ¿Por qué? Porque nosotros somos animales con razón. O sea, somos los animales con intelecto, pero que si nosotros no le ponemos conocimiento e intelectualidad al pensamiento, nos vamos a convertir en unas máquinas bárbaras, agresivas, que utilizamos el pensamiento para la destrucción. Así es que, para responder ya a tu pregunta de cómo se incorpora nuestra militancia en el exterior, es primero, todos y todas los que nosotros consideramos que cumplen con el requisito básico de ser militantes del FMLN, no necesariamente tienen que estar en el padrón, porque sabemos que el padrón hay que depurarlo, primero hay que abrirlo, depurarlo, todo un proceso, pero sí, se siente la militancia del FMLN, porque el FMLN no es un partido político nomás, es un proceso político, ese es el resultado, yo lo he dicho en otras ocasiones, es el único resultado posible después de los acuerdos de paz crear un instrumento político formal, pero el FMLN es toda la lucha acumulada de nuestro pueblo, entonces por ahí hay muchísima gente que se siente FMLNista, pero que no está en el padrón, y no es necesario estar en el padrón, lo importante es ser militante, ser de izquierda, ser responsable, cumplir con todos los valores que están ahí implícitos en la carta de valores y principios del partido, entonces son bienvenidos y respetar todas las autoridades del partido porque eso es la característica de una institución democrática que se respete en las instituciones, que se respete en las decisiones, que se respete su dirección que ha sido electa democráticamente, así que no podemos aceptar otra cosa, así que todos aquellos que quieran ser parte de este esfuerzo son bienvenidos y bienvenidas porque estamos haciendo un esfuerzo colectivo, eso es la, como la huella desde el principio de trabajar en colectivo, todo el documento rector ha sido trabajado en colectivo, todas las, en todos los continentes tenemos colectivos que van a ser parte de todas las transmisiones del frente intercontinental del FMLN, no sé si responde un poco ahí a tu pregunta. Sí, Alonso, sí, Alonso, y una de las cosas importantes que tú acabas de puntualizar, mejor dicho, es cómo nos vemos en el exterior como la máquina de hacer dinero, ¿no? Y gracias por puntualizar eso, es realmente es una crítica, pero es algo que hemos aportado. Cuando yo hablaba del conocimiento que tiene esta, estos salvadoreños, esta militancia fuera de El Salvador, hablo de, de, lo que han aprendido, hay nuevos académicos, hay juventud salvadoreña que ahora están en la academia, están, son profesores, son ingenieros, son de todo, y acaparar, atraer todo ese conocimiento del exterior para desarrollar El Salvador es importante, y la otra cosa que me parece que es importante que acabas de mencionar es la cuestión del padrón. Muchas preguntas han habido sobre ¿se abrirá el padrón después de la, de la, de la, de la cuadragésima convención? ¿Cómo lo van a hacer? Son respuestas que todavía mucha gente lo está esperando y gracias por tocar el tema, Alonso, este, por el, por lo tanto, por esa misma razón yo le pregunto a Juan José, ¿qué le podría decir a la militancia? ¿Cómo este, todo esto, el mensaje a ellos, cómo va a encajar a esta militancia que debe apoyar el trabajo hacia El Salvador? Porque es necesario recuperar en todo sentido El Salvador. Gracias, Félix. Partiendo de lo que, el énfasis que hacía Alonso, la unidad es una de las grandes fortalezas de todas las organizaciones de izquierda a lo largo de la historia. Es la unidad. En la convención, previa de la convención, había un montón de tumores, de incertidumbres, de qué podía pasar. Lo que pasó es que mayoritariamente, una inmensa mayoría, apostó a hacer todos los esfuerzos posibles a integrar una actitud unitaria, a desarrollar una actividad unitaria. hay compañeros que creen que ya el Frente ya cumplió su periodo histórico y ellos han optado por irse apartando. Yo creo que eso es una visión errada. Yo soy de la generación posacueros de paz, pero sí admiro y recojo ese gran legado de los jóvenes que en los 70 en los 80, los compañeros mayores que en los 70 en los 80 hicieron posible la transformación de este país, este país en el cual yo ya crecí y he vivido. Lo digo por lo importante de la memoria histórica, porque hay compañeros que esos mismos creen que ya el Frente ya no es viable hasta desprecian o critican cuando jóvenes cultivamos la memoria histórica. Creo que es una visión errada. Entonces, hay un pequeñísimo sector que ya no ven el Frente una opción, pero mayoritariamente, y esto lo digo con mucho éfasis, mayoritariamente la militancia, los convencionistas, todos están con una actitud de que se puede hacer frente, que se debe hacer frente, siempre en una actitud de unidad. Tanto es así que en la convención quedó en su numeral 2, siempre en el documento de un nuevo compromiso, en literal B, dice lo siguiente, en adelante, el partido debe prestar especial atención a que se asuma y aplique de la manera más estricta posible el mandato del artículo 86 de los estatutos del partido, que plantea la importancia de la cohesión y la unidad, y establece la incompatibilidad de estructuras paralelas de índole grupal. O sea, la convención dijo, compañeros, no puede haber cabida para ningún tipo de cuestiones paralelas, aquí lo que necesitamos es unidad, unidad y unidad. Unidad porque divididos, el enemigo lo tiene mucho más fácil. Entonces, este tema de la unidad que Alonso decía es importantísimo. Otra de las cosas que habló en la convención y que también usted lo mencionaba es lo del padrón. Sí se va a abrir el padrón. Eso es una decisión que está. Se va a abrir el padrón, se están creando los mecanismos para que ese padrón esté permanentemente abierto, ¿verdad? Y también cómo se fusiona con otra cuestión, orientación que salió de la convención, es que se rija dentro de una, toda una política de reclutamiento, ¿verdad? Porque en los 70 y 80 habían estrictos, pero muy estrictos mecanismos para integrar las organizaciones, ¿verdad? Ahora el tiempo ha cambiado, ¿verdad? Pero siempre deben haber algunos elementos que lleven a las personas que se incorporan al FMLN a conocer qué es el FMLN y cuál es su proyecto histórico, ¿verdad? Como mínimo para integrarse a esta lucha y que sepa que esta es una cuestión de una opción de vida, no es un partido como gana, como nuevas ideas donde llegan camilleros y ocupan el partido como trampolín y beneficiarse personalmente. Eso tienen que tener claro, es el único partido en El Salvador que tiene una visión distinta, porque ve la política de forma distinta, porque sus aspiraciones son distintas, no sólo de administrar los espacios de institucionalidad burguesa, sino de transformar y de ir acumulando para llegar algún día a esa profunda transformación la cual llamamos revolución. Entonces, la militancia, lo que yo les pido, lo que les ha pedido la convención, lo que les ha pedido el partido, es que unifiquemos esfuerzo, que tengamos claridad que es un momento difícil, que el enemigo corrupto y mentiroso que está en el gobierno con todo su aparataje está incensantemente queriéndonos bajar la moral, queriéndonos instalar la idea que estamos extintos o que ya no, o que somos irrelevantes, la narrativa de ellos es para desmontarnos. Por eso, cuando ven acciones como las que tuvimos este fin de semana, fíjense, que tuvimos acciones, eventos en San Vicente, en San Miguel, hubieron en Morazán, en La Paz, en San Salvador, en La Libertad. Entonces, cuando tenemos esos eventos, la derecha, esa derecha recalcitrante celeste, viene el ataque, ¿verdad? Feroz. y ahí hace memes, hace fake news, y está ahí porque les arde, les, 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 profundamente les golpea ver que hay un FMLN que todavía está firme. Y aunque ellos están llevando una política de chantaje, de acoso a funcionarios y ex funcionarios, este, y lamentablemente un par de alcaldes han renunciado, pero hay una militancia y unos funcionarios que se siguen manteniendo con la firmeza de siempre. Yo lo digo así en pequeño, hoy en La Paz, San Antonio y Mazahuate, estuvimos con militantes, con concejales y la militancia, a pesar de que ahí el que fuese el alcalde por el FMLN, él renunció públicamente, pero ahí tuvimos ya una reunión y ellos ahí expresaron su inmovilidad al partido, es decir, ellos no se mueven, ellos están firmes en la opción partidaria. Entonces, cuando la derecha celeste ve esas cosas, por supuesto que les incomoda. Les incomodó que el FMLN fuese invitado también por el partido libre a la toma de posesión de Xiomara Castro, ¿verdad? Un proceso también de transformación. Entonces, les incomodó tanto y por eso tiraron tantos memes, tantas fechas en contra de la delegación que estaba allá, pero es precisamente eso. Les duele, les golpea, que haya un FMLN que no claudica y no se arrodilla y no tira la toalla. A diferencia de arena que estamos viendo que prácticamente la están descuartizando y no hay una solidez porque es producto de un partido de derecha que ya conocemos nefasto, ¿verdad? Para la historia de El Salvador, Cambio del Frente es un partido distinto. Entonces, está en mejores condiciones de resistir si nos acuerpamos en una visión unitaria de cómo hay que trabajar. Entonces, por eso es que yo decía que nos dejó muy contentos la convención porque fue la decisión, nos vamos a ir por acá. Independientemente que hayan algunos que otros compañeros que por opciones personales se claudiquen, pero en su mayoría el cuerpo del frente se va a mantener. Es esperanzador que se estén sumando también jóvenes en la escuela que en la momento está sacando, la escuela Roque Dalton, que es a nivel nacional y ahora ya pasará a una nueva fase que son escuelas locales denominadas Escuelas Farabundo Martín, ¿verdad? Vemos también ya cómo los agentes que han estado, los compañeros que han estado en educación se están preparando ya para llevar a cabo los mecanismos que van a estar para impulsar la política de formación que también es otro de los mandatos que salen acá y que todo esto lo podemos ir ampliando en futuros programas, ¿verdad? para ir detallando cómo lo que se aprobó ya va caminando, ya va agarrando forma y que indudablemente estamos haciendo nuestra lucha, nuestro esfuerzo en unas condiciones muy adversas, pero la izquierda, la izquierda a nivel general y la izquierda salvadoreña nunca ha tenido condiciones favorables para su lucha y no por eso ha dejado de luchar. Entonces, con esa misma sintonía que nos han heredado nuestros compañeros y que nosotros nos sentimos parte de esta integración generacional porque nosotros respetamos y admiramos la lucha de compañeros es que con esa misma convicción que los compas enfrentaron en los 70 y los 80 es que hoy motivamos a nuestra militancia a enfrentar este momento histórico en el cual estamos viendo un incremento de autoritarismo y militarismo. Lo podemos enfrentar y lo vamos a enfrentar. Juanjo, todo eso va alrededor de lo que es el FMLN y las directrices de la convención pero ¿cómo ves en la actualidad El Salvador en su aspecto económico su población realmente ¿cómo están viviendo esa actual situación? ¿nos podrías poner al día? ¿nos podrías poner decirnos realmente ¿qué es lo que pasa en El Salvador en este momento? ¿en el salvadoreño común en la calle? Lo que estamos viviendo es una desmejora tremenda de las condiciones de vida el tema económico está golpeando pero de una forma terrible la inflación es una de las más altas en las últimas décadas es decir todo está más caro y eso se viene evidenciando desde hace meses los incrementos en la comida que es lo más básico incremento en las verduras en los aceites en los granos básicos es decir la dieta más humilde un aumento en todo lo que implica bueno los combustibles un aumento bueno hoy estamos viendo que por la irresponsabilidad el autoritarismo del gobierno también está siendo sancionado o poniéndole calificaciones muy bajas en cuanto al crédito que se le puede dar a la nación eso macro está influenciando en lo micro en lo de a pie pues verdad en las condiciones de vida de nuestro pueblo además que por más que se alarde de ese plan control territorial que supuestamente un éxito que el gobierno está tirando a nivel constantemente en su aparato de propaganda lo cierto es que cada vez nos encontramos que hay nuevas fosas y ahí hay un montón de salvadoreños y salvadoreñas que están enterrados y es una situación muy triste o sea con mucho mucho dolor pues porque son familias que estuvieron buscando a sus familiares durante meses y lo que ha sucedido precisamente que los homicidios ahora ya no son como se hacía hace unos meses sino que hoy se ocultan mejor se ocultan hoy los ocultan y el gobierno hace caso omiso de eso incluso ni siquiera acompañan propuestas para hacer un minuto de silencio por las víctimas hace unos meses cuando pasó lo de Chanchuapa nuestro diputado Jaime Guevara solicitó un minuto de silencio y ni siquiera eso quisieron acompañar pues una cuestión simbólica porque ellos están tratando de ocultar eso la situación de violencia de extorsiones que hay paros de buses también porque están diciendo que las extorsiones los muchachos las están aplicando esta semana hubo en la libertad un paro de transporte y este bueno y lo que les decía el alto costo de la vida sumado al terrible desempleo que hay pues porque no hay opciones tanto es así que son olas y olas de migrantes que salen ¿verdad? hacia los Estados Unidos por eso es que este año ha sido uno de los mayores en que han estado deportando Estados Unidos para acá por la gran cantidad de gente que se va porque hay gente que una cosa es ver la inmensa publicidad de que el país va bien que está haciendo esta maqueta que se va a hacer esta otra maqueta y esta otra maqueta y un montón de maquetas pero en la vida real lo que se está viendo son muchas limitaciones económicas y la opción que queda para mucha gente es emigrar entonces en lo cotidiano el Salvador está desmejorando muchísimo aparte de la nula acceso a la información pública pues cuestiones tan básicas como es que están jugando con los recursos públicos en ese gran casino de lo que es el Chivo Wallet verdad como es que están ocupando eso como es que están cada vez poniendo más trabas al acceso a la información diciendo que ahora ya no se puede preguntar cuánto se gasta en los viajes que los diputados hacen es decir nos están limitando nuestro derecho a conocer y a pedir cuentas claras entonces hay oscurantismo verdad el intento de ir motilando cada vez más en la ley de acceso a la información que fue en el periodo de los gobiernos del frente donde se estableció y que la ciudadanía tuvo ese acceso entonces hay un gobierno oscuro con notables indicios de manejos turbios de corrupción hay funcionarios que se están dando grandes lujos hay movidas ahí que nadie explicó al final de cuentas como el famoso viaje de Osiris que hace años hizo y todo un montón de cuestiones oscuras y al mismo tiempo vemos como el pueblo salvadoreño en su diario vivir se las está viendo con muchas dificultades para poder llevar la comida a la mesa entonces son a grandes rasgos lo que estamos sufriendo en este país y dicho sea de paso los que nos atrevemos a denunciar eso y hacer esa observación somos acosados por digitalmente ¿verdad? denigrados puestos en fake news ahí amenazados este ridiculizados y a los compañeros que hay toda una iniciativa de acoso judicial ahí esos políticos porque es lo que hay que no se le ha respetado el proceso que la constitución manda entonces por eso es que decimos que hay un régimen autoritario ¿verdad? y con unos tintes muy fascistas y con escaladas militaristas muy notables y que ya con esto cierro y que tanto es así que para ocultar tantas cosas inventan cuestiones y hoy peligrosamente están que impulsionar o querer haciendo que escale un conflicto con Nicaragua ¿verdad? queriendo meter este naves armadas navíos armados en aguas territoriales de Nicaragua entonces toda una combinación de un caos que vivimos y que notablemente nos está llevando cada vez de mal en peor son acciones peligrosas que van a al fin y al cabo van a tener algunos resultados negativos para el pueblo salvadoreño Alonso ¿qué le podrías tú decir pedir exhortar a la militancia en el exterior y en el interior a la militancia del FMLN perdón sí no primeramente yo quiero felicitar a estos compañeros y compañeras valientes que están dando la batalla en estos momentos que son duros yo digo que quizás no hay momentos más duros que otros sino que son diferentes nos toca dar batallas diferentes en diferentes espacios pero no son menos duros porque nosotros nos enfrentamos a mil amenazas mil demonios porque no estamos dando solamente una lucha política sino que estamos dando también una lucha cultural o sea la cultura del sistema de dominación desde sus inicios ha sido así o sea nosotros estamos dando una batalla una revolución en todos los sentidos y eso es bien importante que nosotros no lo perdamos de vista porque la humanidad ha venido desarrollándose en base al autoritarismo al autoritarismo por eso de que la democracia aunque sea democracia burguesa pero es mucho mejor que la dictadura es mucho mejor que un sistema autoritario y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora que está retrocediendo entonces lo peligroso de todo esto es de que como nos enfrentamos a todos esos poderes o sea el poder económico se utiliza porque todo gira en torno a eso Félix en el poder económico el poder de digamos de el poder de de posesión valga la redundancia porque tener un poder de poder tener entonces y eso el sistema dominante lo maneja muy bien y cuál es el método que utilizan es justamente lo que Juanjo estaba tocando el oscurantismo para los que han leído un poquito de filosofía habrán leído la alegoría de la caverna de Platón donde ilustra muy bien cómo el sistema dominante mantiene a la sociedad en la oscuridad en el en el oscurantismo o sea en la ignorancia pues mostrándole solamente siluetas para que la gente se acostumbre a ver las siluetas y no conozca la realidad pero cuando alguien se libera de esas cadenas del oscurantismo y empieza a ver la luz al principio se ciega porque no cree que hay tanta claridad cuando ha visto solo oscuridad y esa es la claridad del conocimiento cuando tú empiezas a darte cuenta las cosas no son así son así entonces empieza un conflicto primero internamente porque te vas dando cuenta que la había vivido engañado por mucho tiempo y luego tú te das cuenta de muchas cosas y quieres llevárselas de nuevo quieres llevárselas a tus compañeros y entonces te empiezan a ver como loco primero a tildarte de loco porque viene con ideas que ellos no conocen y les parece que eso es raro que te enloqueciste y cuando tú insistes tratan hasta de matarte eso lo dice bueno Juanjo lo debe conocer muy bien porque Juanjo es docente y entonces eso es lo que pasa en nuestra sociedad cuando nosotros llegamos con ideas que rompen la cultura de dominación a nosotros a nosotros se nos ve o sea primero se nos trata de de tildar de locos o sea que somos locos revoltosos lo que sea y luego el sistema dominante empieza a ver a esta gente como una amenaza y empieza a marginarla primero a demonizarla primero para que la gente no tenga la sensibilidad cuando la golpeen eso es una es un método antiguo de destruir al enemigo lo demonizan para que el entorno no sienta el mínimo de empatía con la persona que está sufriendo el atropello yo lo veo ahora y mando mi solidaridad mi saludo a todos esos hermanos y hermanas que están en las cárceles ahora perseguidos porque ellos están siendo acusados de miles de cosas que no tienen nada que ver o sea ¿por qué? porque es el argumento perfecto para poder deshacerse de ellos sacarlos de la lucha política porque estas personas son una amenaza al sistema dominante entonces el enemigo el enemigo de clase porque hay que decirlo así el enemigo de clase es aquel que se alimenta de la explotación se alimenta de de una clase por otra en el caso nuestro nosotros tenemos el sistema capitalista que es el sistema económico de producción en El Salvador bueno está en muchas partes del mundo por supuesto en algunos lugares más desarrollados que otros pero entre menos desarrollado es es más grosero es más más bárbaro entonces ¿por qué? porque mantiene a la sociedad en extrema pobreza ¿por qué? porque tiene que el capital se nutre de la producción del trabajador le paga un salario lo suficiente para que no se muera de hambre y mantenga su familia pero no más o sea si yo por ejemplo por decir algo a mí me pagan 100 dólares de salario aunque yo en la producción cree una riqueza de 1000 dólares me van a pagar siempre los 100 dólares los 900 dólares van a pasar al dueño del medio de producción ¿y qué corona tiene el dueño del medio de producción para quedarse con eso? ah porque es el dueño del capital ¿y de dónde salió ese capital? de la acumulación originaria ¿qué es la acumulación originaria? es toda esa explotación que ha ido desde por ejemplo en nuestro caso desde que le arrebataron a los pueblos ordinarios todas sus riquezas todas sus propiedades y lo esclavizaron aparte de que le quitaron las tierras lo esclavizaron y lo siguen utilizando como un animal de carga como disculpe la expresión pero lo siguen utilizando como una pieza más en el engranaje de producción y cuando ya no sirve es tirado a la basura eso explica por qué hay tanta miseria tanta pobreza y tanta indiferencia entonces ¿qué pasa cuando nosotros como 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 sector de la sociedad digamos que quiere transformar esa sociedad que es una sociedad brutal que la han acostumbrado a nuestra gente la han acostumbrado que eso es lo eso es lo que Dios quiere y eso no es lo que Dios quiere o sea porque como decía Pablo Freire yo recomiendo mucho a Pablo Freire porque tiene en la pedagogía el oprimido ha desarrollado bien los conceptos para que uno lo entienda y cuando él dice en una experiencia que tuvo en Chile cuando se acerca a unas familias campesinas y les pregunta por qué ellos viven en pobreza y dice es porque porque Dios quiere y entonces le dice bueno si Dios es el padre de todos nosotros y ustedes son padres de familia ustedes aceptarían que uno de su familia viva en riqueza en opulencia viva con con todos los privilegios y el resto viva en la miseria muriéndose de hambre no dicen ellos no por supuesto que no porque nosotros todos queremos a todos los hijos por igual entonces Dios no quiere eso entonces ¿a qué se debe de que existe esa gran diferencia entre ricos y pobres? ah es por las relaciones de producción que ha creado la sociedad donde hay explotadores y explotados donde hay ricos que se han quedado con la riqueza acumulada de los trabajadores y que le han expropiado los recursos a los pueblos originarios entonces por eso yo digo de que lo que están haciendo los compañeros y compañeras militantes del FMLN yo les envío un gran saludo y los felicito y les exhorto a que no desmayen porque están haciendo la diferencia entre un pueblo pasivo un pueblo mediocre un pueblo dominado a un pueblo que se libera porque lo que hay que tener claro acá es de que no hay mesías aquí lo que vemos somos revolucionarios y aquí nadie libera a nadie como decía Pablo Freire sino que nos liberamos en comunión cuando nosotros compartimos información compartimos conocimiento tampoco estamos dando una cátedra para que nos aplaudan no, nosotros no queremos aquí caudillos no queremos protagonismo lo que queremos es compartir las luchas compartir el conocimiento compartir experiencias para que nos fortalezcamos porque como decía también Pablo Freire la educación no libera a nadie sino que educa a los hombres para que liberen se liberen a sí mismos porque en la liberación de sí mismo se libera también esa relación que hay entre explotados y explotadores entonces por eso que nadie se libera solo y nadie libera a nadie nos liberamos en comunión así es que yo quería dejar eso decirlo porque yo sí felicito a la militancia del FMLN porque está haciendo la diferencia y alegrense alegrense que son perseguidos porque si el enemigo de clase si la burguesía si toda esa gran esa gran ola de oportunistas estuvieran dándoles palmaditas en la espalda entonces sí asústense porque entonces ustedes empiezan a ser dominados como decía un artista que me encanta mucho Facundo Cabral de Argentina lamentablemente fue asesinado en Guatemala pero decía Facundo Cabral que él decía que él no aceptaba halagos porque el que acepta un halago empieza a ser dominado porque el hombre le hace caricias al caballo para montarlo así que nosotros tenemos que acostumbrarnos a esos golpes del enemigo porque no son golpes inocentes son golpes conscientes para destruirnos y ustedes camaradas todas y todos que están dando la batalla al frente como militancia del FMLN tenganlo claro que las batallas van a ser siempre duras y ustedes están recibiendo los golpes porque son los que están al frente están en la línea de fuego en esta lucha de transformación de la sociedad como dice también un grupo muy muy este que me encanta mucho de Ademora San Los Torogoses y dice solamente los palos de mango que dan fruta les tiran pedradas algo así dice al árbol que da fruta les caen las pedradas significa de que nosotros mientras más amenazas seamos más nos van a atacar y más peligro corremos pero como decía también el comandante Ernesto Che Guevara preferimos morir de pie que vivir arrodillados porque nosotros no podemos aceptar las cadenas de dominación cuando entendemos que son cadenas de dominación solamente las aceptamos cuando nosotros no las entendemos y creemos que esas cadenas son decoraciones no son decoraciones nosotros le hacemos la riqueza a los ricos y para colmo se dan el lujo de tirarnos a la basura cuando ya no le servimos es por eso que nuestros pueblos han caído en esos niveles de pobreza porque además están compitiendo con otros ricos porque la burguesía lo único que los une son los intereses económicos pero cuando se trata de que sus intereses se ven amenazados los dejan tirados que no crea nadie de la burguesía que va a venir la burguesía internacional a salvarlos cuando ellos estén amenazados los van a dejar tirados porque solo son intereses nosotros no nosotros a nuestros hermanos no los vamos a dejar tirados y repitiendo lo que decía Marx deberíamos tendríamos que ser demasiado animales para darle la espalda al sufrimiento de nuestro pueblo y esto lo sabe bien la solidaridad internacional también porque si hay un partido político en el mundo que goza de una solidaridad internacional fuerte es el FMLN miren camaradas todas y todos yo he tenido la oportunidad y le agradezco muchísimo a mi pueblo que me haya permitido hacer ese canal de transmisión he estado en eventos en el exterior donde toda esa solidaridad internacional ha sido transmitida a través de mi persona porque he sido la que he estado ahí representando a este glorioso partido que tiene una bandera que es la bandera más hermosa que puede haber en el mundo porque está teñida con el color de la sangre de nuestros mártires y esa bandera que tiene una estrella que es el sendero del proletariado internacional todo eso se ve reflejado en esa simbología por lo tanto no nos avergoncemos de ella saquémosla con orgullo con honor porque lleva el sacrificio de nuestro pueblo lleva el sacrificio de nuestras luchas así que para los que creen que el FMLN ya jugó su papel y que ya debe de apartarse se equivocan porque el FMLN no son solamente esas cuatro letras es la misión histórica de nuestro pueblo de transformación a una sociedad más justa a una sociedad donde sea el pueblo quien formula ejecuta controla y evalúa sus luchas bueno Alonso muchas gracias por toda esa enseñanza que nos estás dando estamos conversando con Alonso Acosta coordinador del Frente Intercontinental del FMLN desde Suecia y con Juan José responsable de la Secretaría de Comunicaciones del FMLN en El Salvador Juan José hay algo más que se nos quede que debamos decirle a la comunidad internacional a la militancia a todos los salvadoreños bueno decirle que el FMLN se va a mantener firme a la comunidad internacional y a los hermanos salvadoreños en el exterior y acá ¿verdad? independientemente de los ataques que vengan de parte del régimen hay un frente farabundo martí para la liberación nacional que no claudica bajo ninguna circunstancia que seguiremos denunciando los atropellos que están haciendo a nuestra constitución seguiremos acompañando a nuestro pueblo en sus movilizaciones y demostración de rechazo a lo que se está viviendo y seguiremos proponiendo proponiendo también alternativas de solución y eso nos lo están haciendo nuestros compañeros y compañeras también en la asamblea legislativa y nuestros compas también que están en los espacios de las alcaldías y también nuestros compañeros la inmensa cantidad de compañeros que están en organizaciones sociales en juntas de agua en ADESCO en juntas de padres de familia en comités de salud etcétera etcétera el frente no solo critica sino que también propone esa es la gran característica que siempre hemos tenido y como repetíamos al inicio una actitud unitaria y por eso es muy importante acompañar el esfuerzo que se está haciendo desde el frente intercontinental ¿verdad? la voz del FMLN para el exterior así que invitarlos a no perderse este espacio que constantemente está produciendo buenas entrevistas buenos análisis para mantenerlos al día de lo que acontece en El Salvador y también de lo que acontece en otras partes del mundo muchas gracias por el espacio algo más Alonso que quieras agregarle a nuestra gente o a la gente que nos escucha bueno sí Félix ratifico el saludo el abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas perseguidas políticas encarcelados injustamente un gran abrazo para ellos desde el exterior con todo el cariño al mundo y exhortar a toda nuestra militancia que se sume este esfuerzo porque este es un esfuerzo noble para nuestro pueblo que se sumen van a ser contactados por compañeros y compañeras que ya están dentro del frente intercontinental para que se incorporen quiero también informarles de que recién hemos comenzado con esta nueva plataforma y es por eso de que nos está tardando nos está costando un poco y si les pedimos que nos ayuden a compartir la información a apoyarla porque este será el canal oficial de la militancia en el exterior en mancomunidad con la Secretaría de Comunicaciones y nuestro pueblo porque más allá de las más allá de la formalidad política o orgánica son instrumentos de lucha del pueblo en diferentes en diferentes ámbitos y nosotros sí tenemos que mancomunar todos los esfuerzos que tienen que ver con la comunicación para visibilizar las luchas de nuestro pueblo informarles de que esta semana hemos tenido el tema de los presos políticos presos y presas políticos el domingo vamos a estar acompañando al comité de familiares y presos políticos en el salvador presos y perseguidos políticos en el salvador el domingo a las nueve de la mañana pueden acompañarnos ya sea en la transmisión o si pueden estar presentes físicamente también el comité va a estar presente en la cárcel de mujeres a las nueve de la mañana en Ilopango y a las once de la mañana en el penal de Mariona para enviarles ese saludo a esos hermanos y hermanas que están siendo injustamente encarcelados están siendo torturados porque la tortura no necesariamente tiene que ser física sino que también psicológica y ellos están utilizando el mecanismo psicológico del escarnio público están mostrándolos a ellos como criminales cuando en realidad no han cometido delito podría se podría poner en duda si eso estaba de acuerdo con lo que eran valores y principios del partido porque la mayoría son sobresueldos y que eso está contemplado dentro del sistema político y económico del país por lo tanto no es delito pero sin embargo se les está tratando así y eso raya con la barbarie porque lo que yo decía antes nosotros estamos en un proceso revolucionario no solamente político y económico sino que también cultural y esa cultura del atropello es propia de los sistemas autoritarios y nosotros no podemos regresar al pasado eso eso es parte de lo que es el primitivismo es parte de los pueblos bárbaros y es justamente eso es lo que diferencia un pueblo civilizado con un pueblo bárbaro donde se impone la matonería lamentablemente eso es una práctica bastante común en nuestra sociedad donde los problemas se solucionan con la matonería así que no no predomina la razón así que enviarles ese saludo a todos y a todas agradecerles a todas y todos los que nos han acompañado en esta transmisión agradecerle también a la solidaridad internacional agradecerte a ti Félix por la oportunidad que nos has dado de conversar acá en este espacio agradecerte Juanjo también por la oportunidad de poder interactuar y compartir un poco la visión común que tenemos el esfuerzo común que estamos haciendo y yo estoy seguro yo estoy seguro de que este instrumento va a crecer se va a convertir en una verdadera plataforma de comunicación y que no está al alcance tampoco del enemigo de nuestro pueblo más cercano porque nosotros estamos en el exterior las plataformas están en el exterior son dominios en el exterior que no van a tener la posibilidad de poderlos controlar nos van a seguir haciendo la guerra eso lo sabemos y estamos dispuestos a enfrentarlo no nos asustan por más que salgan con ridiculeces en los medios sociales no nos asustan porque no tienen argumento porque eso sí es importante Juanjo lo decía nosotros tenemos un proyecto nosotros tenemos propuestas claras de transformación de organización y de futuro para nuestro país ellos no ellos tienen intereses económicos tienen una jauría bajo sueldo para amenazar a sus propios hermanos eso lo hicieron en la guerra nosotros venimos de la guerra no nos asustan ellos tuvieron los escuadrones de la muerte nosotros tenemos 75 mil hermanos ya bajo tierra 8 mil hermanos desaparecidos no sabemos dónde quedaron 3 millones de hermanos en el exilio no nos asusta ya pasamos eso pero no queremos que nuestras generaciones las futuras generaciones pasen eso así es que juventud salvadoreña a organizarse a defender sus derechos a conquistar el futuro a tomarse el cielo por asalto porque el futuro es de la juventud y es de nuestro pueblo un gran abrazo para todas y todos y gracias a todas por apoyarnos permítame decirle a Alonso y a Juan José Juanjo que continuaremos trayendo esos líderes de la comisión política esos líderes del FMLN para continuar conversando y visualizando el futuro del Salvador y el futuro de la militancia del FMLN a los dos ustedes muchas gracias si quieren despedirse de nuevo de la comunidad de la gente que escucha están abiertos los micrófonos muy agradecido con ustedes por su atención por haber estado pendiente de este programa verdad y muy a la disposición de cuando se nos convoque ahí vamos a irnos turnando con los compañeros de la dirección para poder estar compartiendo lo que está sucediendo en el país y la valoración del FMLN al respecto un gran abrazo Alonso ¿cuál es la website a la que la gente debe conectarse y compartirla para que siga viendo nuestras conversaciones con la dirección del FMLN? el nombre de la página se llama Frente Intercontinental del FMLN para que no haya duda es la la militancia del FMLN en el exterior se llama así Frente Intercontinental del FMLN el logo no hay donde perderse es la estrella roja que nos ilumina el sendero es los cinco vértices de los cinco continentes de la clase trabajadora la estrella blanca de nuestra bandera y el color rojo de la sangre de nuestros mártires así es que no hay donde perderse busquen Frente Intercontinental del FMLN compartanla con todos sus contactos para que les sea más fácil encontrarla y cuando sigan la página porque de esa manera ustedes van a estar informados vamos a estar trayendo acá a todo nuestro pueblo no solamente la dirección porque esto no es un programa de élite es un programa político es un proyecto político de nuestro pueblo y todo nuestro pueblo tiene que ser visibilizado así es que todas y todos son bienvenidos a acompañarnos a incorporarse así es que sin más decir de que nosotros exigimos la inmediata libertad de nuestras hermanas y hermanos presos políticos no más persecución política en El Salvador así es que dictadura nunca más en El Salvador la lucha continúa y proletarios de todos los países unidos gracias a los dos hasta la próxima gracias hasta la próxima gracias por ver el video